Desesperado por ti Con un corazón se viento Y espera de deje de ti Cuando tu gloria desciende loca Toda la tierra que se desviva Resucitan los cuerpos Resucitan el fuego con tu poder Queremos decir, siéntanos decir Espíritu Santo y vuelve a sentir La gloria esperamos por ti Ven, ven, ven Con un corazón se viento Ven, ven La gloria esperamos por ti Ven, ven, ven Ya, 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 ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!